Buenas noches Hola mundo, hoy fue un día largo, así le decíamos a nuestros seguidores en las redes sociales pero creemos que hay una innumerable cantidad de reflexiones que recogimos el día de hoy que debemos analizar con detenimiento como venezolanos quizás para replantearnos esta lucha, no para desistir, no para decepcionarnos, no para cruzar los brazos eso jamás, jamás y mucho menos quienes estamos en este exilio nosotros no nos podemos permitir decirle a los venezolanos que no hay nada que hacer porque hay muchísimo que hacer y hay que valorar y ponderar que en estos 5 meses el principal derrotado es el régimen no es lo mismo el maduro de hoy que el maduro de hace solo 5 meses tampoco somos los mismos nosotros y mucho menos los pasos, cuánto hemos avanzado hacia esa conquista sí que es más largo de lo que hubiéramos querido por supuesto que ha sido muchísimo más largo porque estamos perdiendo vidas y no solo tiempo pero tenemos que evaluar lo que ha perdido este régimen narcotirano y usurpador primero lealtades, no pueden confiar en nadie están rodeados de sospechas, de incertidumbre muchas más de las que podamos tener todos nosotros como venezolanos demócratas creyentes en que merecemos más eso y por supuesto la inestabilidad en el entorno internacional estas tradiciones que hasta pueden venirles de los propios rusos todo eso es lo que nosotros debemos colocar en la lista de lo que podemos haber ganado en este tiempo al mismo tiempo de compararlo con esas posibles suspicacias que nos surgen cuando creemos que no se dice lo que queremos escuchar hoy se dijeron varias frases contundentes y usted las va a digerir con la madurez política que creo que todos hemos alcanzado como latinoamericanos en este tiempo vamos a escuchar una interrogante que tuve el privilegio de hacerle al almirante del comando sur Craig Fuller y también su respuesta cuando el comando sur dijo que estaba listo para actuar contra el régimen de maduro se crearon muchas expectativas entre los venezolanos sobre la inminente llegada de tropas americanas a las costas de venezuela para sacar a maduro y es que una cosa es que la opción esté sobre la mesa y otra que estén listos para ejecutarla que he hecho precipitaría una acción del comando sur contra maduro que tiene que pasar en venezuela o que tendría que hacer maduro como para que una acción militar fuera inevitable bueno allí antes de eso me decía gracias por las 10 preguntas porque decía que le hice muchas preguntas en una te podría tratar de engañar y darte una respuesta en español pero no me la vas a entender obviamente y dijo allí el comandante Fuller el secretario de estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa y yo lo he dicho, he dicho lo mismo repetidas veces que mi labor como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado los militares nunca decimos lo que estamos haciendo de lo contrario el enemigo lo sabría así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación pero si hemos tomado acciones les hablaré de lo que si hemos hecho hemos enviado el barco de la naval US Comfort en el otoño enviaremos el US Comfort en solo un par de semanas más en un viaje mucho más largo con mayor apoyo no toda acción militar tiene que ser a puños estamos planificando y trabajando con nuestros socios enfocados en educación en inteligencia en intercambios en entender bien la situación apoyamos el envío de ayuda militar en su momento cuando nos fue solicitado por USAID hicimos 7 envíos y podríamos hacer más pero lamentablemente esa ayuda fue bloqueada y el pueblo sufre a consecuencia de ello hay muchas otras acciones que tomamos que no involucran fuerzas armadas y eso es apropiado para la situación que estamos viviendo nuestro corazón sufre por las personas que hoy están padeciendo justamente por culpa del régimen narcotirano ilegítimo de Nicolás Maduro y también de sus acciones esto es parte de lo que dijo pero también ratificó lo que muchos estábamos sospechando y es que el comando sur está al tanto de que Nicolás Maduro está rodeado su círculo más cercano es cubanos del régimen de los Castro no confía en nadie en las fuerzas armadas esas son las personas quienes lo protegen no solo dijo eso dijo que como al principio les comentaba está preparado para poder colaborar inmediatamente ante cualquier contingencia en Venezuela sobre todo para el tema de la reconstrucción habló de estos intercambios cooperación de inteligencia con países aliados como Brasil como Colombia en constante reunión tanto el comando sur como estas naciones vecinas y aliadas de Estados Unidos al regreso de la pausa les voy a contar más otros puntos de vista que apuntan a una dirección diferente así que no se los va a querer perder lo espero aquí buenas noches